Hola, les habla Marco Antonio González Cándia, concejal de la comuna de Algarroco. Les quiero presentar a un gran hombre, 16 años, concejal, un hombre que me ha transmitido mucha experiencia y hoy día eso lo estoy llevando a la práctica en mi comuna de Algarroco. Agradezco a Andrés Celi Mon, que hoy él se postula como candidato a diputado por nuestro Partido Renovación Nacional. Les pido a la gente que confió en mí en las elecciones pasadas, en las personas que hoy día siguen confiando en mí. Una persona que está trabajando junto a este gran alcalde, que también está con este gran hombre, Andrés Celi, mi amigo, que hemos trabajado, hemos hecho algunas intervenciones, algunos clubes deportivos. Tiene grande experiencia como concejal, un hombre que conoce la provincia de San Antonio, un hombre que conoce la región, Valparaíso, de las 38 comunas. Hoy día le corresponden 12 comunas que van a trabajar para ser diputados, para representarlo a cada uno de ustedes. Usted que está viendo esta imagen, este es mi candidato a diputado, Andrés Celi, un hombre comprometido y además un hombre que conoce mi comuna, mi comuna de Algarroco. Hemos trabajado con el senador Francisco Chacuán en varias problemáticas que nosotros tenemos, pero siempre con el apoyo de Andrés. Así que, vecina y vecinos de mi comuna de Algarroco, quiero que apoyen a este gran hombre, a mi gran amigo, Andrés Celi, que va a ser un gran diputado. Yo voy a agradecer a Marco Antonio, es una tremenda persona, un gran concejal, un gestor de innumerosas, pero innumerosas acciones a favor de Algarroco. Para mí es un privilegio contar con el apoyo de él y le doy las gracias a la gente de Algarroco por darme esta oportunidad de estar frente a ustedes y poder representarlos como diputados por el Distrito 7.